Yannette Matcordi, una de las ex estrellas del programa infantil Icarly, se convirtió en trending topic en las redes sociales tras la filtración de algunas fotos suyas en nencería. En las imágenes, la rubia californiana de 21 años posa muy sexy ante una cámara fotográfica que ella misma sostiene mientras exhibe su lado más sexual. Se han generado muchas hipótesis en las redes sociales sobre el origen de las fotos. Algunas apuntan a que se las habría tomado para compartirlas con su actual novio. Con información de redacción para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.